12 de 2018, vamos a hacer el jugo de vegetales y frutas para mi hijo Daniel y para mí. El jugo de hoy se va a componer de una laranja agria, tres manzanas, una remolacha, tres zanahorias, una hoja de lechuga, apio, col roja, unas carambolas, un tomate, dos rabanitos, turmeric, que hay como tres o cuatro pedazos, como pueden ver ahí, ginger, cuatro dientes de ajo, cebolla, wheatgrass, pepino, un pepino completo, y apio es bastante, todo eso de abajo es apio, eso es para el estómago, el apio, el apio, la col, y la zanahoria, es para la gastritis del estómago. Bueno, hoy vamos a la misma juguera de siempre, porque la juguera que uséis, la fusion user, que yo la había dejado de usar hace muchos años, no sirve, ahí es para hacer tremendo trabajo para moler el jugo, así que vamos a seguir usando mi juguera vieja, hasta que pueda comprarme una nueva, que son bastante carita, de la que son, le dicen más sikin, de la que mastican la fruta, una omega me voy a comprar, pero vale bastante, y tengo que esperar para comprarla. Bueno, hasta mañana entonces, gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!